Vamos a ver cómo rectificar la perspectiva en cualquier foto sin tener que recortar mucho espacio por los bordes utilizando el filtro que se llama ángulo ancho adaptable de forma que vamos a coger esta foto por ejemplo que es la fachada de una iglesia veis que nos quedó un poco apurada, no tenemos mucho espacio por la derecha ni por la izquierda para enderezar y si enderezásemos sin ningún tipo de filtro nos recortaría mucho trozo de imagen entonces vamos a obtener algo así, aunque pueda parecer un poco irreal y un poco raro pero bueno, para que veáis el efecto, aunque es un poco exagerado de esta foto que tomamos a esta con las horizontales y las verticales y todo más o menos rectificado bien, partimos de la foto que hemos hecho y copiamos la capa, control J tenemos aquí la capa copiada, pinchamos con el botón derecho y la convertimos en objeto inteligente para aplicar el filtro inteligente la vamos a convertir en objeto inteligente ahora ya nos vamos a filtros y cogemos ángulo ancho adaptable que es una mala traducción, ángulo ancho en inglés significa gran angular la adaptación de gran angular bien, se nos abre esta otra pantalla en ella tenemos aquí las herramientas vamos a utilizar la primera que es la de agregar restricciones aquí tenemos varios modos en que las podemos ver las fotos perspectiva, automático, esfera completa, ojo de pez yo siempre utilizo la perspectiva podéis probar como se ve en este caso en automático no se puede ver porque no hay pero podéis ver como se vería en otros formatos tenemos aquí la escala, la distancia focal y el factor de recorte la distancia focal yo nunca la toco y el factor de recorte tampoco la escala si lo vamos a usar la vamos a disminuir hasta que veamos la imagen entera en este caso así y en perspectiva ¿vale? vemos que la imagen se nos queda un poco distorsionada con sus bordes distorsionados aquí tenemos una pantalla de detalle que nos enseña la imagen al 100% conforme yo me voy moviendo con el pulsor por encima de la imagen bien, lo primero el truco más importante y primero para no perder bordes es ir añadiendo restricciones primero a los bordes de la imagen de forma que me pongo en la esquina superior izquierda pincho tiro de la restricción y pincho cuando llego a la esquina superior derecha se me ha ido la restricción la bajo, la muevo un poco puedo pinchar y mover la restricción todo lo que yo quiera la muevo a la derecha y la muevo a la izquierda para que quede ajustada ya tengo puesta una restricción en la parte superior en el borde superior de la imagen voy a poner otra en el borde inferior de la misma forma pincho tiro y pincho y tengo la restricción puesta ya arriba y abajo voy a poner una a la derecha perdón pinchando tirando y otra a la izquierda pinchando y tirando hay que ser un poquito hábil ahí no la muevo la muevo ahí bien ya tengo puesta las cuatro restricciones la de arriba la de abajo la de la derecha la de la izquierda voy a pinchar con el botón derecho en la de arriba y me sale varias opciones la que tengo puesta sin fijar es la opción verde horizontal vertical o arbitrario le voy a poner horizontal y la restricción se me convierte en amarilla porque es horizontal la de abajo pincho también con el botón derecho y le pongo horizontal la de la derecha pincho con el botón derecho le digo que sea vertical y se me pone en rosa en magenta ¿lo veis? y la de la izquierda pincho con el botón derecho y le pongo también que sea vertical bien ya tengo la imagen con sus restricciones de los bordes este truco es el más importante que hay que hacer para no perder no tener que recortar imagen por los lados y ahora le puedo subir la escala hasta el tamaño más grande que tenga ya ahí por ejemplo así vale ahora ya me puedo dedicar a ir poniendo restricciones dentro de la imagen por ejemplo pincho a la izquierda en el suelo en el final de las escaleras y tiro de la restricción hasta la derecha botón derecho esa es horizontal pincho a la izquierda y voy tirando hacia la derecha como me he quedado corto aquí me pongo encima pincho y tiro pincho con el botón derecho y le digo que esta restricción es horizontal vamos con una vertical pincho aquí arriba en la torre bajo 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 tiro de la restricción ahora de aquí como me quedé corto voy a tirar hacia arriba y le voy a decir con el botón derecho que esa línea es vertical me vengo a la torre de la izquierda tiro tiro hasta abajo se me ha ido porque me he salido de la imagen tiro hasta abajo pincho me pongo aquí encima tiro para arriba porque se me había torcido la torre y le digo con el botón derecho que eso es una vertical voy a poner aquí otra restricción y le pongo que es horizontal bien aquí tenemos voy a ir añadiendo restricciones hasta que vea que la foto se me queda como yo quiero aquí tenemos previsualización como era originalmente y como me va quedando y aquí tengo otro botoncito para eliminar las restricciones y ver la foto bueno las restricciones no se eliminan para mostrar las restricciones o no para verlas o no y vemos la foto sin todas las restricciones vemos por ejemplo que este triángulo se me ha curvado pues le voy a poner una restricción aquí y otra aquí de forma que estas restricciones las voy a dejar sin fijar es solamente para enderezar esta recta y que sepamos que el programa sepa que el filtro sepa que estos son rectas en vez de curvas aquí en la base del triángulo sí que voy a poner una restricción horizontal se me ha quedado aquí el borde inclinado pues le voy a coger otra restricción aquí es que si me voy muy abajo me lo va a deformar el filtro funciona pero a veces si lo queremos forzar mucho la imagen se nos queda demasiado forzada demasiado apretada no sé si me entendéis pero si lo vais si lo vais practicando ya lo veréis vamos a ver si yo le digo por ejemplo que esto es vertical veis como aquí me ha apretado mucho la imagen y si yo voy tirando de aquí veis que como no tenía imagen esto se me juntaba con esto se me va a quedar todo muy apretadito ahí y aquí una curva muy grande que yo voy a tener que coger y poner aquí una vertical pero veis lo que os quiero decir que esto lo ha encogido mucho en horizontal mirad toda esta torre se me ha quedado demasiado encogida porque he forzado mucho la perspectiva pero bueno esto lo voy a explicar como arreglarlo también esta la vamos a poner en vertical y me va a pasar lo mismo pero a la izquierda tiro de aquí y se me queda todo muy apretado pero bueno lo voy a corregir ahora después bien una vez que tengo la imagen tal como yo la quiera pero no es el caso te debería poner muchas más restricciones pero para no alargar mucho el vídeo lo vamos a dejar así le doy una escala más o menos la mayor que vea así porque no me sobre mucho por un lado ni por otro ni por otro le voy a dar un poco menos porque voy a necesitar más espacio una vez que la tengo así le doy a ok espero que se aplique el filtro y ahora una vez que la tengo aquí podría volver presionando pinchando aquí en ángulo ancha adaptable podría volver otra vez al filtro vamos a ver qué me está pasando pinchando dos veces podría volver otra vez al filtro y podría seguir manipulándola bueno voy a quitar el fondo y voy a rasterizar el objeto inteligente la capa que yo había convertido en objeto inteligente para poder manipularla más voy a seleccionar la imagen selecciono el fondo invierto y la voy a transformar vamos a ver ahora ya con el comando transformación voy a ir tirando de la imagen para adaptarla al espacio que tengo en este caso voy a quedarme más sin suelo no me interesa tener tanto suelo y lo que sí me interesa es que se vea más o menos circular el rosetón central bien tenemos ahí más o menos ahí lo aplicamos en la transformación y ahora deselecciono y todos los controles vamos a ver lo que os he explicado antes que la imagen se quedaba muy apretada por la derecha muy apretada por la izquierda voy a seleccionar la parte de la imagen que tengo demasiado apretada que es más o menos esta y voy a tirar de ella hacia la derecha ahí deselecciono bueno primero lo aplico deselecciono y me voy a la parte a seleccionar la parte de la izquierda que me había quedado también muy apretada más o menos ahí y tiro bueno aplico esta es la imagen que nos ha quedado bueno pues se puede perfeccionar más se pueden se pueden poner muchas más se deberían de hecho poner muchas más restricciones pero más o menos este es el truco para enderezar la perspectiva sin perder mucha imagen por ningún lado ni por arriba ni por abajo ni por la derecha ni por la izquierda lo más fundamental es que el primer paso que hay que hacer es restringir poner restricciones a lo que son los márgenes y decirle al filtro que la superior y la inferior son horizontales y la derecha e izquierda son verticales en este caso la corrección de la perspectiva queda muy extraña porque la hemos corregido casi del todo pero para que veáis la muestra de cómo queda bueno un saludo un saludo un saludo